está matando potencialmente a los somalís y está destruyendo totalmente el océano. Ahmedu Or Afdala, representante especial de la ONU en Somalia, declaró al Yashira que las descargas de desechos tóxicos siguen teniendo lugar en la actualidad. El diplomático afirmó que poseía informaciones fidedignas de que son corporaciones europeas y asiáticas las que están descargando químicos tóxicos y residuos nucleares en las costas de Somalia. Sí, las Naciones Unidas enviaron a sus representantes para constatar la catástrofe. Y sin más, se cerró el capítulo. Por el momento, no ha habido un solo juicio, detención o condena por estos actos criminales. Y esto no ocurre únicamente en Somalia. Las aguas de otros países africanos, como Costa de Marfil, Nigeria, Congo o Benin, también son empleadas como vertederos tóxicos por los países industrializados. Tan solo en el año 2001, llegaron a África 600.000 toneladas de desechos tóxicos. El continente africano se ha convertido en el basurero de los desechos radiactivos generados por los países ricos. Un país devastado que muere de hambre. Los países ricos acuden para arrebatarles la pesca y, de paso, contaminar sus aguas con basura tóxica y nuclear. Este es el contexto en el que aparecieron los hombres que algunos medios denominan piratas. Ante esta situación de absoluta indefensión, algunos pescadores reaccionan de una manera desesperada. Comienzan a liarse en pequeños grupos armados y, usando lanchas rápidas, intentan ahuyentar a los barcos pesqueros extranjeros y disuadir a los buques que descargan residuos en sus aguas. Hace muchos años, solíamos pescar muchísimo, lo suficiente para comer y para vender en el mercado. Pero después, llegaron los buques extranjeros de pesca ilegal, que muchas veces vuelcan productos tóxicos que diezman las reservas pesqueras. No me quedó alternativa. Se hacen llamar a sí mismos guardacostas voluntarios de Somalia y cuentan con el total apoyo de la población local. Según una encuesta, el 70% de la población somalí apoya fuertemente esta actividad como una manera de defensa de las aguas territoriales del país. Uno de sus líderes, Sugule Ali, explicó sus motivos. Poner alto a la pesca ilegal y a las descargas en nuestras aguas. No nos consideramos bandidos del mar. Consideramos que los bandidos del mar son quienes pescan ilegalmente y descargan basura. Pero inicialmente, nadie les toma en serio. Las flotas pesqueras extranjeras siguen faenando impunemente y los vertidos tóxicos continúan. Teniendo en cuenta que todo esto ocurre en un país plagado de armas y dividido en bandas rivales, a estos pescadores pronto se unen excombatientes y terminan convirtiéndose en grupos fuertemente armados. Intuyen un lucrativo negocio en la captura de estos barcos y la exigencia de un rescate. Cuando comienzan a retener barcos, la zona se va despejando y las flotas extranjeras dejan de llegar con tanta frecuencia. Las grandes potencias ven ahora amenazado su lucrativo negocio pesquero y se ven privados de su particular y muy económico vertedero de desechos tóxicos y nucleares. La ONU, que ha ignorado sistemáticamente las reclamaciones somalís, sí que escucha ahora a los países afectados por estas acciones. España y Francia, países con importantes flotas pesqueras en la zona, encabezan la petición de una reacción militar conjunta. De esta manera nace la Operación Atalanta. La misión dispone inicialmente de ocho buques de guerra, barcos de abastecimiento y aviones de reconocimiento y vigilancia. Tras el fracaso inicial de la operación, se amplía su plazo y dotación, con más de 20 navíos y 1.800 militares. El coste estimado para el Estado español asciende a más de 6 millones de euros mensuales. La seguridad privada de los atuneros gallegos y vascos asciende a medio millón de euros mensuales. El gobierno español se hace cargo de la mitad de este coste, haciendo uso de los presupuestos generales del Estado. Recordemos la definición de pirata. Roban en el mar, apropiándose de lo que no les pertenece. Realizan sus acciones fuertemente armados. Y en ocasiones, cuentan con la protección de un Estado o de una nación. Pero, ¿por qué razón pescan allí estas flotas? ¿Acaso no lo pueden hacer en sus aguas territoriales? ¿En sus océanos? No. Y la causa de ello es terrible. Ya no queda nada que pescar. Han arrasado y esquilmado todos sus caladeros. Los países ricos han exterminado la vida marina de sus propios océanos. Los sistemas de pesca de los países capitalistas se han industrializado. Los ecosistemas marinos se explotan al límite con el fin de maximizar los beneficios. Se destruye la capacidad de regeneración de las especies marinas. La cadena alimentaria se rompe y las especies se extinguen. Según denuncia Greenpeace Internacional, al menos un cuarto de todas las criaturas marinas capturadas son arrojadas de vuelta al mar muertes. Ballenas, delfines, albatros, tortugas, son lo que la industria pesquera denomina frívolamente capturas accesorios. Desde los mares del norte al Golfo de Vizcaya, el Cantábrico y el Mediterráneo, se ha agotado y destruido el hábitat de la mayoría de las especies. El profesor de Historia del Pensamiento Político, José Carlos García Fajardo, afirma, Por eso nuestras flotas europeas se fueron en busca de los ricos caladeros de África, Latinoamérica y Asia. En muchos países se sirvieron de gobernantes sin escrúpulos, de la falta de medios para defender la pesca en sus propias aguas o de las falsas empresas mixtas creadas para esquilmar sus riquezas. En el año 2006, tratando de proteger sus recursos naturales, Senegal deja de renovar los acuerdos pesqueros con los países de la Unión Europea. Pero parece imposible detener a las flotas pesqueras capitalistas. Estas burlan las leyes creando empresas mixtas, comprando licencias a otros países y ondeando banderas de conveniencia. Actualmente, a través de Internet, se puede comprar una bandera de conveniencia en unos minutos y por menos de 500 euros. En Senegal, los barcos de pesca han dejado de ser útiles para su fin original y ahora se emplean para transportar inmigrantes que buscan un futuro mejor en países europeos. paradójicamente, los mismos países que les han arrebatado su futuro. En Somalia, los barcos han dejado de ser útiles para la pesca y ahora se emplean para la piratería. La Conferencia Global de los Océanos decretó que el 75% de los bancos de pesca mundiales ha desaparecido. La FAO también alertó de que el 80% de los caladeros mundiales están sobreexplotados y el 30% de las especies marinas se encuentran por debajo del límite biológico de seguridad. Por todo esto, diversos estudios científicos calculan que en el año 2048 se habrán agotado todos los recursos pesqueros del planeta. La Conferencia Global de los Océanos La Conferencia Global de los Océanos